Cachudo, cabezón, cornudo, pesticuón Cachudo, cabezón, 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 cabezón O sea, por lo que escuche es que tú pagas todo, salida, viajes, etc. Aspáltanos, serrano, huevón Pero lo tuyo ya es descarado invitar para sentirse aceptado que falta cabezón O sea, amigas, les dices a las que te invitan para que tú pagues todo Y ellas solo te den un besito de mejilla Q La verdad es que yo O a mi amiguita la mayor La verdad es que yo, todas mis enamoradas que he tenido, chicos Ha sido por contrato Claro, las relaciones son por contrato, mano, me cagaste, no, no estoy haciendo mal que feliz Claro, así es, primo, es la verdad Y te invitao y no estabas, o sea, dejas por la hueva A ver, o sea, que justo no entro, invitas Ya voy a invitar a los estúpidos Ya, ya, Tarzai, lo copito, lo voy a invitar Quiero ver cómo juega Te voy a invitar, voy a apostar plata y vas a decir Brother, voy a fidear caleta O sea, lo estás diciendo en mi cara, huevón Ay, ya, o sea, soy imbécil para decirlo a tu frente de todos Ay, 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 ay Acabas Si eres imbécil porque lo has dicho delante de todos Eso sé, no sé, creo Son peor que flacas estos marones Son peor que flacas estos marones Son peor que flacas estos marones Yo te veo fideando a ti, igual, Tarzai Es la primera y última vez que los invitas Mano, encima tu nick, mira tu nick estúpido, hermano Pibar es mi peor polvo, ya ¿Has tenido algo tú con que pibar o con alguna flaca para que hables de sitio? No quédese, padrito, para que lo defiendas Mano, no tengo que defender a nadie Yo te estoy preguntando, loco O sea, ¿por qué pones eso? Como defiende a su culo El otro día, igual, hace meses lo mismo de la Lovely Que yo, yo nunca, yo nunca La lota que le echó a la pinta, man La apuesten, gente, apuesten, apuesten Ya, mano, después no pidas otra parte O sea, tienes caca en el cerebro, mano Eres estúpido A ver, qué chucha me importa lo que tú digas Lo que te estoy diciendo Después no te quejes Después no te quejes Te digo nomás O tú eres de la misma promoción que el Dark Side, ¿no? Los dos tienen voz de chivolo pito Y tienen voz, y tienen Hablan como estúpidos, ¿no? Los dos hablan sin censura Los dos son Los dos se creen la gran huevada Que hay pibar a mi peor polvo El otro huevón le va a sacar la mierda a tal huevón Que está molesto Este cholo chupa pinga Y después no aparece en la re El huevón del Dark Side Y no sé qué excusa de mierda está poniendo Hoy estoy viendo este Niji Y pienso que estoy jugando con la queipibara Porque sale queipibara ahí Si la flaca no lo niega Debe ser cierto pez loco Por algo lo puso el pata Bueno, el 35 pibuito Puede ser pues el yape ¿Quieres que te fíe? Fíame un yapecito de 35, man Huevón, que no me pagues Ese día que has dicho que me vas a pagar Nitro en la queipi Queda bien, pero loco pipo Después va a querer cancelar Pero, bueno, bien Cierra la boca o Eferdo Jueven, bien, jueven Hablando, chicos Ese Dark Side está fijado Porque apostó xd Pobre cholito idiota Haz stacks cuando puedas Deja de caer a la roja Haz stacks cuando puedas, ¿no? Haz stacks cuando puedas, ¿no? Haz stacks cuando puedas, ¿no? Ya, Iguito ¿Pero quieres, Iguito? Déjame el ward por canción Ya, Iguito, loca, tú digas Lo que quieras, Iguito Concha de su mare Puro cpp Invitas cabezón No, puede ser que sube Me quedo con su plata Yo hago las reglas Me quedo con tu plata Zila, me quedo con tu plata No importa que no sea Mira yo el estafador ¡Ulti, pez! ¡Oy! ¡Oy, ulti, burro! ¡Oy, qué asco Esta basura, mano! ¡A su mare! ¡No hay rango, dice! ¡Oy, mano! ¡Qué chucha, loco! ¡A su mare, weón! ¡Qué pendejo eres, loco! ¡Me estás diciendo tú que juega a hacerte, spirit! ¡Que no hay rango, hermano! ¡Por favor, soy André Beltrán! ¿Tienes crono? ¿Tienes crono? ¡Habla, saltele y crono! Lo lanza a ti para que mueras y no mete ULT ¡Qué rica platita! Comenzó la travesura ¡Mano, juega! ¡Hola! ¡Ay, boy, boy! Eres un asco, boy Eres un asco, boy Primero, ni siquiera me has esperado Y segundo, en vez de matarlo Te has quitado, weón ¡Te quiero mucho, boy! ¡Te quiero mucho! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias a usted! Estoy jugando con pura caca, weón Sí, weón, no Ese, weón, sí, se pasó de pendejo ¿Cómo me va a decir? No tengo rango No tengo rango Por eso no use el ulti Si está acá Está muerto el Husqvar, weón ¡Excelente, loco, portito! Haciendo tus travesuritas Todo sea por quitarle su hojita al cerrado Una pequeña travesurita Pues Choloediondo Golpeale nomás Si está ahí el Shaman Golpeale, oye No te mueras, pez ¡Vamos, mierda, vamos! ¡Uqué! Esos son mis amigos Cholosimpicos ¡Qué tan buco, joder! ¡Pelea, mierda! Y apagando nomás Cholo, huevón Minimo le quitaran sus 400 soles al Cholito A su madre, que asco, estás tú A su madre, que asco, estás tú A su madre, este hijo de Mega, la hincha, mano Con sus patas, estúpido, mano, oye Este Spirit 2K de mierda Mátalo, mátalo Dale, porfa, antes que me mate Firme, el PPK es otra basura Los copipos igual Usa mal su silence El PPK está ahí Estoy diciendo que se meta Que no hay problema Que se va a morir el Huskar El huevón del PPK Lo amarra al Dazel Lo inabilita al Dazel Que chucha, me voy a dejar insultar Este huevón, este huevón El boy, puta, horrible Jueva, mano ¿Me has visto? Le digo que mete a Crono Puta, ni me he esperado, mano Mátalo, porfa, mátalo, mátalo Ay, mátalo Ay, re concha de tu madre Amarre Dios mío, esta basura de mierda Del PPK, huevón Ay, mano, ¿qué tiene, loco? Que cague de risa Ese Huskar Se mete terrible Timba Hasta en tu torre Solo falta que se ría En tu torre O sea, fallas dos segundos Que no te doy Cállate, re concha de tu madre Estamos jugando Cállate Jueguen, Fesuport ¿Qué mierda me dices a mí? Si tú te puedes lanzar No tenemos el guard, burro Si ya no tenemos el guard ¿Por qué chucha te mete? Dios mío, mano Puta, el que más me das Que es el Void y el Earth Spirit Pides mucho a cruzados Y leyendas, cholito, imbécil Se cagan de risa En su pepa, puta madre Ya fui y bulto A menos de que estés fideando Me va a decir Que no tiene rango pa'l ulti Por eso no lo usa, huevón En la que yo he podido salir vivo Y agarrar toda la experiencia, mano Soy imbécil Qué mierda Oh, huevón No se puede jugar Está muy desbalanceado Esta huevada, mano Mis support son muy basura, huevón Chance de llegar al FIA Y te tuve baneado ¡Pateame, hijo! Uy, qué asco Es este... Uy, mira, huevón Mira el Earth Le echas la culpa a la piedra Cuando está jugando A su cien serranito report Uy, mano Qué chucha, tío ¿Qué tienes en la cabeza, mano? ¿Es en serio, tío? En tu cara se caga de risa Cholo Cocudo Está botada la panca Concha su madre Mañana Popeyes En tu nombre Cholo e mierda No te llamana cerdo Mira antes de criticar Entiende antes de evitar Mira antes de reaccionar Mira lo que tiene el hombre Antes de que digas Que se cancela Te digo que tú estás bien, huevón Solo recontra tu madre Dame mi plata Ya, no, ya De verdad Sí, de verdad Antes de que digas algo Mejor me salgo nomás del Dota Ya sabes Ya que se ha cancelado la partida Ahora ríete ya Puta Qué chucha es esa mierda Mira lo que tiene el Locopipo, huevón Mira lo que tiene el Earth Spirit Que no ha hecho ni mierda Más que farmear Mira lo que tiene el PPK, huevón Mira lo que tiene el Void, mano Mira Mira lo que tienen los otros cores, huevón Sí, mucho desnivel, chicos No vale, no vale la partida Ya, pa' mañana la crono, pa' mañana Ya, pa' el pie a la crono Cuando salga el buscar, ¿no? Ya, ya Cuando salga el buscar Pega, pego ¿Qué fue? ¿Qué fue? Está fideando, pez Por eso no pega Porque está fideando No, ahora ríete, peor Ahora ríete Ahora el paradojo aquí También quiero que se ría Ríete, ríete O sea, le sacas 5K de MMR A todos puntos Y te ganan con chat Búrlate, búrlate No veo tu yape tampoco Te he visto, te he visto Te he visto Te he visto Te he visto La partida es incancelable Tengo el manual del stream En la mano Mira tus ítems Para que travel Este Dota es incancelable Cholo huevón Me llega al punto No, mucho desnivel, gente Se cancela Tengo el manual Y te tengo que decir nada Tú estarás viendo Tú estás viendo Cómo juega La basura De loco Pipo El Earth Spirit Para mí es el peor De los 5 de acá Porque es un baboso Solo juega Earth Spirit Y que me diga Que no tiene rango En el ulti Solo hay una huevada Solo tiene un significado Que simplemente No quiere jugar O estará hueveando Pero le llegará El pincho Y querrá verme perder Copipo Es el último Dota Que te invito hermano Perdóname Ya he jugado contigo Ya cumplí jugando Con mi subja Ya cumplía Pero el sindicato Pero el hijo yo Pedea Que no jodas No se puede cancelar O sea que Ahí te veo un pede A todo Y ahí me viene el loco Pipo No, no se jodiendo No se jodiendo No se jodiendo Pero si ni ellos dos Que son supuestamente Gente que tiene race normal Ni juega Están que mueren Con mojiles Obviamente No voy a jugar Con el loco Pipo Con el PPK No hay ningún Yape puesto Todos y todos Los que les he fiado Ya cancela normal Pero solo te diré Que nadie juega Con mi plata Enano Muy desnivelado Muy hasta el culo Muy hasta el culo En la partida Muy desnivelado Chico Siento pero Prefiero jugar Hasta Prefiero jugar Con el loco Pipo Que jugar Con estas dos ratas Que tienen micro Juegan No dicen nada Se queda callao Cachudo Cachudo Cabezón Cormudo Peces y cuo